Música 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 ¿Cuál es tu dios? Vaya, vaya, tío. ¿Vaya? Por ahí va con Dios el Primo. ¿Por qué van, Parón? ¿Esto es por un comero? ¡Dale, está bien, Parón! ¡Dale, primo! ¡Esto es por un comero! Este niño está batalhando más ahora. ¿La chana no puede? Porque le asado. ¡Vamos, mucho pesa! Ok, so, well, we're now taking the pictures. ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡No está muy pasada, gente, para la foto! ¡Chillin'! ¡Ah! ¡Ya, fotógrafa! ¡Ay, espere! ¡Oye, espere! ¡Ya! ¡Ya! ¡Okey! ¡No pasa a la hembra, lindo, que tú, Bavaron! ¡Oh, bueno! ¡No, no, no! ¡No, la leche, de nora, la leche! ¡No, la leche, de nora, la leche! Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.